¡Pasa por allí por los bichos, don él! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Toma! ¡Ey, ey, ey, ey! Pese a que yo voy para adentro, sin miedo. ¡Me escuchan, me escuchan! ¡Ahora sí me escuchan! ¡No, no, bicho! ¡Me date el cojo aquí! ¡No, no, no! ¡Estoy de ahí camino, güey! ¡Y pa' qué c***o dice mi nombre! ¡Jajajajaja! ¿Está callao igual que yo? Míralo. ¿Apaga y prende? ¿Apaga y prende de qué? ¿Cómo está, mi gera? ¡Cómo está, mi niño! ¡Mi niño! A mí esta jodienda ya empezó a bajar el volumen solo. ¡Jajajaja! Maldita es a la griga. ¡Cabón! ¡Cabón, hombre, me oí que c***o jodiendo! ¿Qué mal tú estás? Estoy, estoy, estoy... ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! Es que estos cabrón no me dejan hablar. Eh, por Grotty. A ver, vamos. Vamos por Grotty, vamos por los bichodos. ¿Para dónde vamos? ¡Abuelo me está llamando, abuelo me está llamando! ¿Dónde vamos? Es bichodos aquí. Eh, ¿dónde tú estás? En los bichos dos Vamos a ir para allá Bicho dos, bicho dos, bicho dos Bicho, bicho, bicho Cabrón, ¿qué pasa con ustedes hoy? Cabrón, qué susto, cabrones A ver, pasa por allí por los bichos dos Bicho, 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 toma Ahí está, ahí está, abuelo Ahí está el viejo, pero dile, dile que salga Porque ya te mando los tiros Este es que está el dao, ay mi madre Párate, párate allí, párate allí Escúchame, tenemos que ir para allá a hacerle eso A ver, primero Vamos a ir para el viejo y vamos para allá Dile el viejo que salga para atrás Llámalo, llámalo, llámalo Dile el viejo, dile el viejo Dile el viejo, dile el viejo Dile, dile que salga para atrás A hacerle guagua, ese cabrón No, hombre Con eso huele, bicho Con eso huele, bicho Con eso huele, cabrón ¿Qué estoy diciendo, bro? Primi, ven acá, Primi ¿Quién caras me he visto? Ya, ya tengo el tro Ok, ya tengo el tro Este es el que me senta el tro Gracias, brother, ¿lo oíte? Vamos, tío Wichi, se llama Wichi Oíste, hombre, bicho Ay, ya oíste, cabrón Hello Ay, carajo tú estás, hijo de la gran puta Cabrón, tú no estabas detrás de los bichos dos Yo fui a go, a go, a watch Pues dale, voy para ahí Chico, si hay alguien que estaba Estaba el beneco Yo no hablé con más nadie ahí ¿Dónde tú estás? Dale, voy para allá No, podemos montarlo Cuéntate ahí Dejame a bajarme El amor de tu vida Le anda, ¿dónde anda? El túnel, papi, la entrada La entrada de arriba Ahí entra ahora Sin camisa ¿Dónde nos pagamos ahorita, cabrón? ¿Ustedes saben que yo voy para adentro Sin miedo? Escuchan, me escuchan Ahora sí, me escuchan No, Wichi, me date el cojo aquí Estoy de camino Voy bajando para el cárcel Que estaba cagándome en la madre No, 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 no No, 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 no Estoy ya que andando como una mujer Vamos a ir al medio de un critical Hágalo, quieto Hágalo, hommrecito Dame eso ¡Ay! Quédatele, Eliseo ¡Dame eso, Abi! Dame eso Me voy a venir ¡In el puente, en el puente! Estamos jodidos Falta el truque Vamos a ver ¡Pedra! Yo estoy protegiendo la gen. Ah, estoy protegiendo la gen. Yo la estoy velando. Me llegan a su verdadera gafita de descontrolo. ¿Me estás cuidando? Sí, tú cállate, ¿eh? Ay, está bien. Me voy para que la protejan mejor. Adiós. Bye. Bueno, bueno, bueno. Yo acabo de detener el video, pero no por mucho. Es para recordarte que si tú no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Cuando te suscribas, prende la campanita. Y oye, obviamente, dale like a este video, carajo. Bueno, ya no lo molesto más. Vamos a seguir con el video. No me digas. No, no, yo no sé quién es este pendejo. Iguala, ¿no? Sí, papi, mírame. No, dale, iguala. Quítate la máscara frente de la gen, cabrón. ¿Y para qué carajo dice mi nombre? Vamos a tener que matarla ya. Se jodió. No, no, no. Ay, Dios. No, no la matemos, no la matemos, pero bueno. No, no, no la vamos a matar. Ese es tu apodo, cabrón. Vamos a matar la iguana. Estamos hablando de la iguana. Escúcheme, la SWAT subió. ¿Cómo así que subió? La guagua SWAT se fue para el carajo. Dale, dale, dale. Fueron todos, se fueron todos, cabrón. Avíseme. Tengo dos guardias aquí. ¿Qué hago? Mételes, mételes, mami. Rómpelo, rómpelo. Saca el carro, saquen los carros, saquen los carros, saquen los carros, pila. Carro, cabrón. Muerto uno. Llegué, cheque. Llegué, lo todo, lo todo, lo todo. Oh, my God. Ahí está uno ahí, pendiente. Ese eres tú, ¿verdad? Estoy a tu mano derecha. Tienes un guardia disparándote. De frente, de frente. Sí, sí, ahí no, ahí no. Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Mata un poquito, este, Jota. Se cayó. Se cayó, se cayó, Jota, se cayó. El que te estaba tirando se cayó. Este... Al frente, le di bien duro. Mátenlo, cabrón. Al frente, el literal del... Cuidado, tienes uno de espalda, cabrón. Tienes uno de espalda, callao. Tienes uno de espalda, callao. ¿A dónde dije, cabrón? Tengo una gente y atrás, 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 atrás. Tengo un viejo, tengo un viejo, tengo un viejo. Tiene tanto lagging al frente del... Porque se dejó uno tocado, dejó uno tocado al frente del boceto. Tienes uno de la construcción, callao. Tienes uno de la construcción. Sí, seguro. Sí, sí, en el... No, la construcción. Ok, ok, ok. Estoy contigo, estoy contigo. Este... El pescado. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¡Maldita sea el sol! El puente. Me siento como el sol, ey. Cuando te pones on block. Cuando te pones on block. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el lock. No veo una puñeta. Están en las matas ahí haciendo headlits. Ten cuidado, brujo. Oye, mío. ¿Tú tienes jeringuilla o algo? Estoy yendo, estoy yendo, callao. Ya te vi, pendejo. Dentro de las matas. Dentro de las matas. Sí, sí, sí. Dentro, 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 dentro. Cógelo, Seba. Atajo. Píllalo, píllalo. Estoy mandando. No le puedo ver, Seba. No lo veo. Conmigo, conmigo, Seba. Estoy en el puente, estoy en el puente. Mátelo, mátelo, mátelo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. 14 las copillas, oíste. Píjate la tuya, Seba. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, les recuerdo. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Cuando te suscribas. Prende la campanita. Prendela. Y bueno, te recuerdo también. Una to la cosita. Dale like a este video. Para yo saber si te está gustando. Así que, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Carajo! Pero mi mamá no me deja ternear una bebecita. Porque dice que yo no tengo la edad. Y mi fascinita se ve bien bonita. Pero mi mamá no me deja ternear...